¡Eh! 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 A tu cabracha, a tu cabracha, ya no se puede parar, porque te mueve, porque te pega, que la tienes que bailar. ¡Eh! 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 Esta marcha que te tiene, totalmente en la oferta, ya le acaba la cabeza, es mejor que la pereza. ¡Eh! 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 Cuca, macha, cuca, macha, no se pueda ya parar Eso es palo, esta es macha, duros juntos a bailar Venga, venga, mueva, mueva, duros juntos a bailar Esto es palo, esta es macha, duros juntos a bailar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2